Culminamos el segundo año de esta administración, pero sigue un año vital para Costa Rica. El camino que tanto la Asamblea Legislativa como el Poder Ejecutivo recorremos va más allá de colores políticos, va mucho más allá de una administración. Los retos que tenemos son los retos de un país, de una sociedad que necesita avanzar mucho más rápido en el progreso económico, la convivencia democrática y el reconocimiento de los derechos humanos. Este lunes 2 de mayo daré mi segundo informe sobre el Estado de la Nación a la Asamblea Legislativa. Seguimos construyendo el cambio e impulsamos una nueva visión de país.